y así arrancamos chicos un nuevo vídeo en esta ocasión bicho nos hemos puesto así este toque con los bichos de acá de los street bichos para ir a ver y bueno no sé si han visto ustedes bichos de que han llegado así los mapaches aquí al lado de acajutla nos dirigimos por este lado bicho así de que pues hemos hecho pues todo lo posible por llegar al lugar y pues acá me andan acompañando por acá los bichos del grupo street ya que pues yo también pertenezco a ese grupo bicho y pues nos hemos dado la tarea bicho de por ese lado para ver si están ahí estos animales y pues vamos a ver cómo está también el ambiente por ese lado chicos y pues nada andamos en las motores bicho aquí dándole con todos y pues esperamos que este vídeo sea bastante vergüenza usted tiene que disfrutarse lo completito así es de que vamos a traerle las mejores imágenes bicho y que esta aventura pues sea bastante epicarda bicho recuerda dejar ese like picardo para que nosotros sigamos traéndole buenísimo contenido épico así de que démosle así que bicho continuando este buenísimo bueno también ha dedicado así un poco con las motores chicos aquí está la bb6 por supuesto pues acá también está la de nuestro amigo también fraile chicos por allá está también esperando y pues nosotros ya red dicho ya poniéndonos las pilas y pues gracias a los bichos también que me están acompañando bichos y más que esta aventura bicho salió así de repente y pues eso es lo épico también cuando salen vídeos así que no uno no planea chicos salen así de repente bueno siempre hacemos con mucho cariño para todos ustedes para que se disfruten cada aventura que nosotros hacemos chicos así que pues nos dirigimos para ver así los mapachis chico y también vamos a ver si podemos lograr agarrar también el atardecer por el lado de acajutla buenísimas aventuras y pues esa gran boya bicho de los carros que estamos aquí abrí de calle pero pasándola bastante bien bicho así es de que vamos a continuar con este blog citó así epicardo y se continuamos bueno chicos en la aventura del día de ahora nos trasladamos hacia el muelle artesanal chico ya que pues acá se encuentran los famosos mapaches bueno y casi de que ya nos encontramos en el artesanal chicos miren ahí pues ya algunas personas ahí viendo el atardecer bicho ahorita le voy a dejar por ahí unas tomas pues para que ustedes puedan chequear y por supuesto pues tenemos ahí bajón a los animales y para darles de comer y pues esperamos pues se lo coman bicho pues nada vamos a enseñar unas imágenes para que ustedes puedan chequear como sea el lugar chicos así que bicho por supuesto pues aquí están los cracks de serie brother que también hicieron barra por este lado chicos ahí el atardecer miren bicho que va a ver con ahí también las personas tomándose sus fotografías y pues por acá las personas también alimentando a los mapachis bicho que ahorita nos vamos a trasladar por ese lado pues para que ustedes puedan chequear por supuesto bichos miren trajimos gente comida de gatos para los mapachis bichos miren así que pues esperamos se lo coman ahí estos animales y pues nos vamos a trabajar ya rápido por ese lado bicho bueno chicos como dato importante se dice que entre los mapaches rondan entre a 40 a 50 mapaches chicos así que pues ellos también salen entre las 4 a 6 y media de la tarde chicos así que tenerlo en cuenta Alex que comen los mapaches pues les pueden llevar comida de gato chicos yo personalmente le llevé comida de gato pequeño pero usted también le puede llevar comida así de gato normal chicos ahí pueden ver en las imágenes que ellos comen de eso es lo que más comen chicos se dice que también frutas pero es más recomendable que mejor les lleven comida de gato chicos ya que eso pues como que les gusta un poquito más tenerlo en cuenta bueno bichos así de que por aquí están ya los mapachis aquí les seguimos echando la comida bichos miren así que pues miren ahí pueden observar también escucharon también parte de la información chicos sobre estos animales por ahí se están peleando los vamos a quitar para que puedan seguir comiendo bichos así que chicos esta es parte de lo que se encuentra hoy actualmente acá por este lado del muelle acá en acajutle pues pudieron ver también anteriormente pues ahí que les estuvimos dando por allí el bajón bichos miren y por supuesto que ustedes vieron de que comen la comida de gato chicos que yo creo que eso es lo que más comen acá los animales por supuesto ustedes si vienen pues no tienen que venir los asustar o venirlos a estar ahí molestando chicos porque ustedes saben que están ahí tranquilín bichos así que pues de lejito usted le pone ahí su comida pues para que ellos salgan ahí bichos también escucharon también parte de la información chicos en en la parte anterior del vídeo usted lo encuentra por este lado normalmente ellos salen entre las 4 a 6 y fichas y de la tarde chicos usted los puede encontrar para venir los alimentar así de que vamos a continuar con este buenísimo vídeo y todos y como otro dato también importante es de no acercarse chicos así que pues de lejito usted le pone la comida para que no tenga mucho el contacto con ellos ya que también ellos tienen rabia chicos así que pues de lejito cuando usted le pone la comidita ellos van a llegar ahí a comérsela chicos así que evita el contacto directo con ellos para poderlos cuidar bueno bichos les vamos a dar más comida aquí a los animales pues por este lado bicho miren ahí pueden observar pues ellos se meten adentro de las piedras y pues por este lado chicos les seguimos poniendo más comida no se le cayó no se le cayó todos y para hartarte eso bueno igual a la gran puta bueno hecho así de que hay anteriormente pues vieron ahí las imágenes de los mapaches chicos y pobrecita y se les cayó el agua pero ya se la van a recargar bichos pues nuevamente la invitación pues para que ustedes vengan a encontrar a estos mapaches acá al muelle artesanal que nosotros venimos bueno el laxo de así de las cinco chicos pasaditas y pues venía dudando bichos si los podía encontrar pero pues gracias a dios se pudo bichos y pues no fue en vano el videito pues logramos llegar bichos a lo que veníamos y pues ahorita también este vaya a enseñarle también parte del del muelle artesanal chicos que hoy ya tenía pues un par de ratos porque no venían por este lado y ya que se dio la oportunidad bicho estamos dándole con todo así de que vamos a continuar con este vídeo especial a los mapaches que se encuentran acá en el muelle artesanal de acá de acajutre chicas 7 que vamos a continuar con más como les comentaba pues ahí está el muelle artesanal chicos ya tenía buen rato yo sinceramente quizás tenía que quizás unos 10 años quizás bicho que acabas de decir precioso por este lado chico es nada hasta aquí me traje la la bebecí bicho miren este nada y las personas están como les comentaba pues ahí disfrutando chicos el atardecer pues ya el sol ya no se ve gente pero ahí está el parquex miren bastante bonito bicho y esto es parte de lo turístico que se encuentra actualmente acá por el lado de acajutla chicos así que nosotros vamos a continuar con este blogcito dándole con todos los power y bichos continuamos y si usted trae la basura realmente bicho tiene que llevársela y irla a tirar al cumbo de basura nosotros obviamente la estamos echando de regreso chicos no porque obviamente no le vamos a dar a venta y pues hay más cracks ahí también grabando los mapaches y pues ahorita les vamos a dar con más imágenes chicos porque obviamente hemos venido a ver estos mapas cine bicho así que chicos esto se ha hecho viral en redes sociales bichos en todos lados y pues nos tomamos la tarea de irlos a visitar chicos a los mapachas así que ya escucharon también este las recomendaciones y también lo que usted puede hacer para el tipo de comida también que les quiera llevar tenerlo en cuenta chicos ya que es bastante importante pues que ya usted esté sabedor para que no tenga así el contacto o le va a llevar comida que a lo mejor ellos no la no se la lleven o no se la coman chicos así que pues nada ahí está este parte de la información pues para que cuidemos de estos animalitos chicos ya que pues ellos pues que genial que han tomado como hábitat ahí es el lugar y pues ahí hay que cuidar los chicos así que pues nada y tal limitación para que vaya al muelle artesanal a poderlos apreciar y pues ahí están los animalitos chicos ya de que nosotros vamos a continuar con este buenísimo videíto bichos seguimos a Bueno bichos continuando con el vlogcito Nos vamos a trasladar hacia allá a la esquina chicos Para hacer también por allá unas tomas Para poder observar bichos como se ve también De aquel lado bichos Así que pues ahí pudieron ver ustedes las imágenes Anteriormente de los mapaches Para que ustedes pudieran seguir observando Así que chicos esto es parte de lo que se vive acá En el muelle artesanal nuevamente la invitación Como se los he estado diciendo así en el videito chicos Para que ustedes se vengan a observar bichos Porque me llevo una experiencia bastante bonita Bastante chévere chicos Este video pues era solicitado por algunos de ustedes Y pues por supuesto pues decidimos venirlo a grabar chicos Ya que se dio la oportunidad También gracias a los bichos de strip lovers Que me andan haciendo barra bichos Por este lado Pasándola bastante bien bicho Bastante tranquilín Y pues yo nunca bicho había tenido la dicha Así para tener un animalito de esos así Bastante cerca Una experiencia bastante bonita Pues para que usted venga a disfrutar Y venga con su familia A pasarla bien en una tarde Así bastante genial bicho Bastante tranquilín Como podemos observar en las imágenes Las personas pues vienen aquí a sentarse bichos A pasarla bien Aparte de ver los animalitos bichos También vienen a ver así parte del atardecer Que se mira bastante vergón Y pues nada bicho Como les comento Una experiencia bastante vergona Y dándole con todo bicho A cada videito que hacemos Con mucho cariño Para todos ustedes Así que vamos a continuar La jodienda Miren bicho Ustedes pues tiene así Bastante cerquita Los barcos Miren Con bicheres Miren Todo bastante cerquita bicho Bastante bonito bicho Ya el sol ya se fue gente Ya se chivió Pero miren Que bonita se ve la tarde Así que chicos Ahí los dejamos también Con las imágenes del puerto Miren Ahí las personas Como les comento Pues ahí sentándose Chicos Para disfrutar Parte de la tarde Que ahorita ya son casi pasadas Las 6 6 pasaditas Creo que son chicos Pero como les comentaba anteriormente Pues si usted quiere venir A ver esos animalitos Está entre las 4 a 6 Pasaditas chicos Pues ahí está la invitación Y nada de venirlos a maltratar Chicos Simplemente a venirlos a alimentar O yo simplemente a observar RUN RUN Estamos firmes con los firmes RUN RUN RAPOCALYPSIS STRIP BROTHER RUN RUN México, Colombia y sus business RUN RUN Somos los dueños de la noche RUN RUN Estamos firmes con los firmes RUN RUN RAPOCALYPSIS STRIP BROTHER RUN RUN México, Colombia y sus business RUN RUN Somos los dueños de la noche Eh, comencemos Es Colombia y México Algo que no mi hermano Como lo es mi puto lexico Tan grande el movimiento Las calles llenas Miren Vamos a sacar Allí estas imágenes épicas De la BB6 Bicho Que anda aquí en Alcahutla City Bicho Miren que vergón Bastante vergón gente Pues miren este Como les comento Pues este es un Momento así familiar Que usted puede venir A disfrutar con su familia Miren Aquí están las familias Ve Disfrutando Ve Y por supuesto Hay a los cracks De Street Brothers Pues que están ahí También ahí vacilando Tienen ahí también Su ambiente Su vacil La BB6 Bicho Aquí miren Si se preguntan Ales cuánto cobran Por ir ahí Nada Bicho Nada Por si hay algunos De ustedes Que tienen así Alguna curiosidad Pues en Alex No dijiste cuánto cobran Nada Bicho Ustedes Vienen pues Y no hay nada Que le vayan a cobrar Así que pues miren Así se ve a esta hora Allá de la tarde Acá En el muelle Están bastante bonito Y me gusta Como se ve así El atardecer Miren bastante Bastante vergon Bicho Bueno bicho Así es de que yo Me voy despidiendo De este blog Especial De los mapachas Acá en Acajutra Chicos Tratamos de traer Así las mejores Imágenes Para que usted Tuviera ahí Un taquito de ojo Más o menos De la experiencia Que se tiene Pues cuando se viene A observar Estos animalitos Por este lado Chicos Me la pasé Bastante genial Bastante calidad Bichos Y pues Ahorita ya casi son Casi las seis y media Chicos Y pues todavía Los animalitos Están por ese lado Chicos Así es de que Recuerden seguirme En mis redes sociales En Instagram En Facebook En todos lados Bichos En TikTok Para que me vayan a seguir Y pues Una experiencia más Bichos Desde muelle artesanal Miren Bastante genial Así es de que Usted puede venir Este pasadita A las cinco Que todavía va a encontrar Esos animalitos Por este lado Chicos La invitación Pues para que usted Venga a ver Este punto turístico Que está actualmente Que se ha viralizado Bichos Que está por todos lados Y por supuesto Pues nosotros también Lo íbamos a tener Acá en el canal Chicos Así que Si les gustó Recuerden dejar Ese like Epicardo Para que nosotros Sigamos traiéndole Buenísimo contenido Épico Nos vemos En un siguiente video Bicho Demole Yeah Chau